Plaza de la Mancha de Chinchilla de Monte Aragón. Hasta aquí nos hemos trasladado para ver una vieja tradición recuperada en el tiempo, los miércoles de Chinchilla, donde a través de figuras de hechas en papel podemos recuperar momentos y pasajes de la vida cotidiana de estas personas que ocupan esta tierra. Un reportaje donde recuperamos viejas tradiciones a través de la cerca televisión. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Chinchilla, Mercedes Mínguez, comentó la historia recuperada de estos miércoles de Chinchilla. Parece que el tiempo quiere un poco ahuar la fiesta de este miércoles de Chinchilla, pero bueno, la gente se está acercando igual, parece no importarle ni el frío ni la lluvia y nosotros estamos aquí también con la cerca televisión para que nos cuente un poquito de qué se trata esta fiesta y lo que se pueden encontrar aquí en distintas figuras las personas que se acerquen hasta Chinchilla de Monte Aragón. Bueno, pues los miércoles es una tradición que se remonta en el tiempo aquí en Chinchilla y se hace precisamente, se llama miércoles porque se hace el miércoles de ceniza, solamente se hace este día en el año. Y bueno, pues son parejas de muñecos que intentan transmitirte situaciones curiosas o situaciones tradicionales dentro de nuestra ciudadanía. Lo tradicional siempre han sido las parejas como la que tenemos aquí a nuestra espalda, pero bueno, pues con el correr del tiempo se han hecho no solamente parejas, sino grupos de figuras como la que tenemos ahí en el frente de una plaza de toros o el palo de jabón que tenemos aquí detrás. ¿Cuántas figuras en total podemos encontrar? Este año hay 32 grupos. Creo que hay alguno más que entró luego a última hora y no aparecen en el folleto, pero de una manera oficial son 32. ¿Y peligran de alguna forma con el agua o están...? Hombre, si acaso lloviera, me imagino que la gente que los ha hecho lo debería de quitar, pero vamos, en principio se está manteniendo, está cayendo muy poquito y se está manteniendo. Hay que tener en cuenta que son figuras, que son caretas de escayola, caretas de pasta de papel, entonces, bueno, claro, si se mojan, evidentemente pueden deshacerse. Bueno, vemos también muchísimos niños por aquí alrededor, me imagino que han aprovechado desde los colegios para traerlos y todos vestidos igual, además, todos van de brujitas. Sí, sí, esos son los del Caidi aquí de Chinchilla, que las chicas que están con ellos los han bajado, todos los años los bajan para hacer un recorrido por los miércoles y, bueno, y no solo eso, sino que a nivel de, bueno, estamos en la Semana Blanca y hay mucha participación tanto de gente joven como de gente más menuda, sí. Junto al Ayuntamiento, la otra parte organizadora es la Asociación Antigua Tradición, quienes tenían uno de los grupos más bonitos en la Plaza de la Mancha. Bueno, estamos aquí en una de las más tradicionales, bonitas, porque le ha hecho la asociación, ¿no?, y cuéntenos un poquito, esto tiene que haber costado trabajo, ¿no? Muchísimo, llevamos dos meses trabajando. Día y noche. Día y noche, pero bien, nos hemos rellenado con goma espuma y luego con cartuchos, nos hemos tenido que hacer un muñeco. Y hemos trabajado muchísimo pintando manos, haciendo caretas, preparando ropa, planchando, sacando ropa la mejor que podíamos, trayendo una de una casa a una cosa, otra de otra casa a otra, y así hemos hecho haciendo las muñecas. ¿Y la idea cómo surgió de representar este pasaje tan tradicional español? Esto es que viene ya de mucho tiempo. Lo que pasa es que esto se perdió. Y ahora la antigua tradición, que es nuestra profesora fina, entonces esa la ha ido recuperando. Y a poquito a poquito, cada día, cada año, hacemos un poquito más y mejor hecho. Y van completando, ¿no? Completando más las cosas. ¿Y cuántas sois en total las que estáis trabajando? Bueno, somos muchas, trabajando, trabajando, pues vamos unas diez, quince, esto lo más, una vez más, otras menos, porque todas hay que hacer cosas. Claro, todas tienen que trabajar. Unas pueden, otras no pueden, pero bueno, en Almonía lo vamos haciendo todo muy bien. Bueno, y la verdad es que el trabajo es muy bonito. Aquí se ve mucha mano de mujer y poca de hombre. ¿Hay algún hombre que trabaja por aquí? No, 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 hay un hombre que está haciendo los muñecos, la estructura. Que los hace el muchacho y los hace muy bien, muy bien. Los ayuda, si no, no podíamos tanto aquí, porque si no es imposible. Y la plaza de toro, otro chico lo ha hecho. Resulta que lo van ayudando a algún hombre. Algún hombre también ayuda. Chiquito, pero bueno. Bueno, pero siempre se agradece, ¿no? Eso lo agradecemos. Y lo bueno también es que estoy viendo que mucha gente joven, chicos, chiquillos, también trabajando, haciendo sus cositas, una tradición que no se pierde con la edad. No, no, nada, nada de eso. Van los nenes allí a la antigua tradición que quieren hacer muñecos y le damos lo que les haga falta, porque ellos se tienen que escribir allí para el ayuntamiento para poner los muñecos, porque siempre les dan algún regalillo. Claro. Y entonces, pero ellos contentísimos y nosotros les ayudamos a lo que podemos. La tradición se ha recuperado en el tiempo y para no volverla a perder son muchos los jóvenes que se implican con ella. Algunas de las parejas han sido realizadas por manos inexpertas, pero llenas de ilusión. Bueno, tres jóvenes realizadores de una de las parejas que vemos aquí en la plaza de Chinchilla, Manu, Dolores y Juan Carlos, que supuso el trabajo de hacer esta pareja de boda. A ver, contanos un poquito. Mucho, experiencia. ¿Tiempo? Sí. ¿Y bueno, habéis trabajado los tres? ¿En conjunto y por igual o...? Sí. ¿Más unos que otros? Sí. Sí. Bueno, padre, ¿desde cuándo estáis haciéndolo? Desde últimos de diciembre, así, a primero de enero y eso. ¿Y los trajes que llevan del baúl de alguna madre a Soled? El pasado, sí. ¿El pasado? ¿Y ahora qué esperáis? ¿Ganar? ¿Tenéis esperado? A ver si ganásemos, sí. La gente cuando se acerca veo que han hecho muchas fotos, ¿les dicen algo? Sí, dicen muy bien. Está muy bonita. Gente inclusive de fuera de Chinchilla nos hemos encontrado aquí visitando estas figuras tan tradicionales, típicas y bonitas al mismo tiempo. ¿De dónde sois? De Alicante venimos. ¿Y cómo es que ha llegado aquí a visitar este miércoles de Chinchilla? Pues que mi marido es de aquí y entonces compramos una casa y cuando hay algún evento así importante pues de aquí estamos. ¿Y qué tal? ¿Qué les parece? Uy, una maravilla. Hace unos años que lo han rescatado, unos años cortado y muy bien. ¿Hay alguno que les ha gustado más que otro que me puedan aconsejar? Sí, mira, bajas al Cerro de San Cristóbal y está uno que es la parodia de los Simpson, que es una maravilla, y otro del Tío La Vara y La Blasa, que es también la misma zona. Muy bien. Esos manchegos, los Simpson llevados a la mancha, pero los otros manchegos auténticos. Sí, la verdad es que sí, y además muy gracioso, muy bien, o sea que lo han hecho muy real, muy bien, sí. La delegada de Cultura se trasladó hasta Chinchilla para visitar esta exposición que cubre el municipio con color y personajes variopintos. Desde el Gobierno Regional venimos a apoyar y a reconocer sobre todo el esfuerzo que se viene haciendo por parte de la Asociación Antigua Tradición, en colaboración con el Ayuntamiento de Chinchilla, para recuperar algo que la mayoría de los vecinos recordaban y que sin duda atrae a visitantes. Estábamos comentando que si el día se mantiene, pues seguramente un buen número de personas de Albacete, sobre todo, se acercarán y lo verán. Y nosotros, por un lado, como os decíamos, queremos destacar el esfuerzo y sobre todo todo lo que supone la importancia de recuperar las tradiciones, mantenerlas en el tiempo. Y bueno, Chinchilla siempre es un foco de atracción turística. Sabéis que estamos actuando también en este caso desde el Gobierno Regional, desde la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, en la actuación que se está desarrollando en el Castillo. Tenemos ahí la Feria de Teatro y bueno, siempre hay un motivo y una buena razón para desplazarse a Chinchilla. A 20 minutos de Albacete, emplazada en un peñón, se encuentra Chinchilla de Monte Aragón, una localidad vecina que, tal y como reconocía la delegada, siempre tiene una excusa para ir a conocerla.